Estas viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. Canal América, televisión dominicana para el mundo. Por el día 14 de óptimo, Canal América, la revolución de la televisión. Atención Brooklyn, Queen, Manhattan, Bronx, Junker, New Rochelle, WTC, Jersey City, Long Island, Staten Island, Junior City, Bayonne, Pasey, Patterson, Newark, Pesamboy, Trenton, Fort Lee, Waterbury, Hartford y faltan más. No hay para nadie a esta hora, Canal América. Saludos, 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 república dominicana que nos están viendo por TVO. La nueva imagen de la televisión en la república dominicana. Canal 58 de Altid y 68 de Claro. En todo el territorio nacional por el 1.15 de Telecable Wynn y en San Francisco de Macorí por el 3.07 de Telenol. Primeramente pedirle a papá Dios que nos dé mucha, mucha, mucha fuerza espiritual, mucha, mucha tranquilidad, pero sobre todo mucha humildad. Pasamos inmediatamente al departamento de prensa. Ahí están en La Vega, Don Ernesto, Don Jesús, en New York, Don Jorge Rodríguez, Don Cornelio Olivo y hoy en vivo desde el Yankee Stadium, el que más sabe de deporte, el sultán Graviel Balcácer y la siempre carimática Alesa Castillo. Adelante Alesa con los titulares. Y estos son los titulares del día de hoy en La Verdad Hablada. Potente explosión de gas centro de París, deja decenas de heridos. Los casos de COVID-19 en República Dominicana, subieron a 545 en última semana. República Dominicana y Canadá, se comprometen a fortalecer cooperación con Haití. Asegura rebajas combustibles, es un aliciente para transportistas. Bomberos siguen combatiendo el incendio, afecta asaltos de Gima. Efectos indirectos tormenta Breaht, empezarán a afectar a República Dominicana el viernes. Biden califica a Cibedictador, el comentario incidente globo chino. Proconsumidor sanciona varios negocios, especulan con azúcar. Denuncian violación de acuerdos migratorios, entre Haití y la República Dominicana. República Dominicana planteará otra vez ante la Organización de Estados Americanos, la situación de Haití. Director de Opreta advierte que quien infrija las leyes, será sancionado. La Dirección Nacional de Control de Drogas, DITINE viajero arribó a Laila, con 15.775 pastillas éxtasis. En Santiago, imponen 20 años al matador, de Paola Languasco. Plantan árboles en carretera que divide, República Dominicana de Haití. El presidente se reúne con la ADP, acuerdan trabajar en 10 puntos. INTEG respalda creación Fondo Público Privado, enfrentar sargazo. Se recupera Lionel Fernández tras haber contraído, COVID-19. Dirigente crítica importaciones, vea hay un mal manejo de la inflación. Vallas aspirantes cargos electivos, inundan las principales vías de la República Dominicana. Población adulta representa el 57.6% del padrón de electores. Carlos Peña pide investigue en la entrega irregular, dinero al Partido Revolucionario Moderno. En Honduras, identifican autores de muerte 48 mujeres, en una cárcel. En Perú, exprimera ministra Chávez, permanecerá 18 meses en prisión. En Estados Unidos, un avión ha captado nuevos ruidos, en la búsqueda del Titán. En Estados Unidos, un muerto y más de 20 heridos, tras múltiples tornados. En Perú, Boluarte sugiere Fujimori, retome adelanto de elecciones. Colegio de Odontólogos otorga medalla al mérito, a servidores públicos. República Dominicana se alza con título, del Caribe de la Pony 2023. Deportistas estarán bien cuidados, en Juegos de El Salvador 2023. Anuncia lanzadores estelares, para Clásico 95 Norse Softball. Exportaciones de República Dominicana, alcanzaron los 1.167.6 millones de dólares en mayo. Conaleche aprueba préstamos ganaderos, por 156 millones. Denuncian dinero destinado a reactivar economía, no ha llegado a Mipines. Las Repúblicas Dominicanas y Checa, anuncian vuelos directos. El proyecto de ley, fortalecimiento a control tributario. El Partido Democrático Institucional. En Canadá, decano cuerpo diplomático, reconoce catedrático de la República Dominicana. Voluntario va en reservas, defiende en la Organización de las Naciones Unidas, derechos de discapacitados. En Jamaica, promoverán potencial de República Dominicana, en aviación general. Secuestran directivo o autoridad, portuaria nacional de Haití. Excelente, excelente, don Ernesto. Vamos inmediatamente a los comentarios de los titulares. Adelante. Biden califica a Xi Jinping de dictador al comentar incidentes del globo chino. Ay, mamacita, ¿qué es lo que quieren estas dos potencias? Vamos con Joe Biden, adelante. Está fácil, Joe. Excelente, excelente. ¿En qué parará la cosa, caballero? ¿Qué parará? Yo no sé. Bueno, ¿qué pasará entre Estados Unidos y China? Seguimos, seguimos. Bueno, ¿qué más tenemos? Estados Unidos, un muerto y más de 20 heridos tras múltiples tornados. Ay, mamacita. Adelante, adelante. Excelente, excelente. Seguimos, seguimos. ¿Cuántas informaciones? ¿Cuántas noticias? Adelante. Potente explosión de gas. Centro de París deja de escena de heridos. Bueno. Vamos, vamos a París. Francia. Adelante. Seguimos, seguimos, seguimos. Adelante. Ay, mamacita. Estados Unidos, un avión ha captado nuevos ruidos en la búsqueda del Titán. El Titán. Adelante, adelante. Ay, mamacita. Seguimos, seguimos. Seguimos, seguimos. ¿Cuántas informaciones? ¿Cuánta noticia? Perú. Valvarte, suyere, Fujimurri. Fujimurri. Retome adelanto de lesiones. Vamos al Perú. Ay, mamacita. Mamacita. Vamos con los bomberos. Fuego, fuego. Adelante. Ay, Dios. Seguimos, seguimos. ¿Qué más tenemos? Efectos indirectos. Tormenta Brecht empezará a afectar a República Dominicana el viernes. Bueno, lo que se espera es mucha lluvia, mucha lluvia. No es una tormenta, pequeña tormenta tropical. Así que no se asusten, por favor. Seguimos, seguimos. ¿Qué más tenemos? República Dominicana y Canadá se comprometen a fortalecer cooperación con Haití. Bueno, están dando mucho salto. Eso no me gusta. Eso no me gusta porque el canciller de la República Dominicana dijo la semana pasada que República Dominicana no iba a aceptar oficina en Haití y que no había hablado con él. Perdón, en República Dominicana y que no había hablado con él y ellos eso no se iba a aceptar. Pómalo ahí de nuevo y ya Canadá parece que le dio un apretón. Mira, está él ahí con la señora que dio casi una orden fue a la República Dominicana. Por eso es, por eso es que Nayib Bukele tiene un 90% de aprobación porque él no se deja aplastar. No se deja aplastar de los poderosos. Él mantiene su posición. Entonces, esa vacilación. Dice una cosa la semana pasada y ahora dice que se van a fortalecer y que Canadá y República Dominicana van a fortalecer la cooperación con Haití. Sigan ahí. Sigan ahí de mano blandita. Sigan ahí. No apliquen mano dura. Sigan cediéndole a Canadá. Sigan cediéndole a los derechos humanos. Que viene el 24 por ahí. Sigan ahí. Que esas son cosas que ponen en soberbia a los dominicanos porque yo aplaudí eso. Bien. Eso mismo, presidente, mano dura, al canciller, a sí mismo. No pongan oficina de Canadá en República Dominicana. Que la pongan en Haití. No. Ya le pusieron. Ya él no me está con él. Ya dice que sí. Ahora que van unidos. Ahorita ponen la oficina de Canadá en República Dominicana. Ay, Dios mío. Y ahorita unen la isla. También. Ahorita la unen. Así es que está la cosa, señores. Me voy para La Vega. No voy a seguir con esas noticias internacionales. Esa noticia que no dicen nada positivo. Esa noticia ya del canciller de que le bajaron línea el Canadá. Ya va a decir que quizá monten esa oficina del Canadá para ayudar a Haití. Que la monten en Haití. Que la monten en Haití. No en la República Dominicana. Yo mantengo mi posición. Esta es la verdad hablada. Me voy para La Vega. No me voy a parar en Bonao. Allá tenemos a Ernesto. Adelante, Ernesto. Infórmanos a los que estamos aquí. ¿Qué está pasando en ese país? ¿Eh? Que hacen tantos cambios. Tantas decisiones. Señores, los problemas que tenemos cada uno de nosotros y tenemos los pueblos es por malas decisiones que nosotros tomamos. Si usted toma buenas decisiones firme, usted no tendrá problemas. Cojan ese mensaje. Vamos a la República Dominicana. La Iglesia San Pío X realizó una misa de desagravio por el robo realizado en el lugar el pasado fin de semana. Curas aseguran que el motivo de la profanación fue un rito satánico. El Ministerio de Educación y la Asociación Dominicana de Profesores adelantaron que firmarán un acuerdo que establecería el cumplimiento de algunas de las demandas del gremio. Nueve familias fueron desalojadas tras colapsar una vivienda en el municipio de Yamasá, a consecuencia de una excavación para la construcción de un edificio. Que se aplique todo el peso de la justicia contra el vicealmirante retirado Félix Albuquerque con pres, pidió este martes la madre del comunicador Manuel Duncan, asesinado a tiros por el oficial luego de un altercado entre ambos. El presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaques, informó que en los próximos días solicitará al gobierno un presupuesto complementario para compra de equipos y la organización del proceso electoral. La Asociación Dominicana de Profesores, ADP, y el Ministerio de Educación firmarán un acuerdo para buscar solución a una serie de reclamos que tienen los maestros. La información la ofreció Pablo Ulloa, defensor del pueblo, quien estuvo presente en una reunión que realizó el presidente Luis Abinader con el ministro de Educación, Ángel Hernández, y el presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo. Se hizo viral un video donde se muestran las labores de un miembro del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional para liberar el dedo de un niño de los orificios metálicos de la banca de una parada de autobuses. El hecho ocurrió en la calle Manuela 10 esquina Dr. Betances. El video se compartió varias cuentas en las redes sociales y generó decenas de salutaciones a la labor de los bomberos de la capital. Excelente, excelente, cuántas informaciones, cuántas noticias. Dios mío, el neto está pegado. ¿Y Cornelio el neto dónde está? Ay, yo no lo sé, no. Dice el neto que no sabe dónde está Cornelio. No te mando nada, Cornelio el neto. ¿Y? Búscalo a ver y te mandó algo por ahí o qué caramba. ¿Qué le pasa a Cornelio? Señores, hoy fue otro día grande, grande. El neto, tú no me hiciste el cortecito de Víctor que te pedí de la llamada. Ok. Señores, esa llamada que me hizo Víctor ayer me conmovió, me conmovió, pero hoy me recibí otra gracias al perito Valentín que me conmovió más porque de verdad vi que somos una familia. Valentín se trasladó directamente a la casa de Víctor y eso es lindo, eso es lindo. Me sentí muy contento y me puso a Víctor y vamos a ver, vamos a ver que eso está ayer en las redes caminando. Esa llamada que me hizo mi gran amigo ayer que fue un milagro de Dios, Víctor de Junker. Adelante. Buenas tardes y buenas noches a todas mis amistades de La Verdad Hablada. Muchas gracias hermano, le agradezco la visita que mandó el licenciado Pedro Joaquín a mi casa, que Dios me lo guíe y me lo bendiga a todos. Muchas gracias. Gracias Víctor, gracias. Mónmelo de nuevo para que Víctor era un líder, mi papá es loco con Víctor, loco, loco, loco y Miguelito, Ruiz, todo el mundo es loco con Víctor llamándome. Esto es tan grande que una familia, que hubieron gente que me llamaron anoche y me dijeron, mira, nosotros queremos hacer una ayuda para Víctor entre todos que yo, cuánto, bien. Y bueno, siempre y cuando ustedes la hagan y Víctor es tan honesto que me dio esta mañana licenciado, ahora mismo yo no necesito nada, yo me siento bien, mis hijos me han ayudado, tengo una pensión, me siento cómodo, pero si un día uno, you never know, pues, mira que honestidad. Dice, no, 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 gracias, gracias, dile a toda esa gente que la quiero, que un millón de gracias a usted mismo, pero ese gesto de limpijarlo, de todos ustedes, de sonrisa, esa hermandad demuestra que somos una familia, ponle de nuevo ahí al líder de mi papá, de Pedro Aguiar y de Miguelito Ruiz, a Víctor que le mande un mensaje, adelante, adelante, ponlo de nuevo. Buenas tardes y buenas noches a todas mis amistades de la verdad hablada, muchas gracias hermano, le agradezco la visita que mandó el licenciado Pedro Joaquín Aguiar a mi casa, que Dios me lo guíe y me lo bendiga a todos, muchas gracias. Gracias Perito, Valentín, el nombre de Perito Contador, toda la historia que pasa por la Perito, gente buena, esto es una familia, señores, gracias Víctor, estamos aquí, en lo que sea, dispuesto, y gracias Valentín, por ir a, a casa de Víctor, y Víctor mandando ese mensaje, porque yo sé que mi hermana Nieves, Luisa, su esposo, debe estar todo el mundo, contento con ver ya la recuperación del amigo Víctor, pero tenemos que seguir orando, tenemos que seguir orando, bueno, vamos inmediatamente a un pequeño corte comercial y hoy vamos a hablar de encuesta, hoy vamos a hablar de número aquí, salió la encuesta, agalo, no se mueva nadie, adelante. un hospital digno para la valencia, con eficacia, eficiencia, donde estamos recibiendo un ecocardiograma, un cortoscopio, donde la madre ya no va a tener que ir a Santiago a realizarse sus estudios, sino que tenemos una atención digna para dar el servicio de calidad que siempre nuestro vecino presidente se ha enfocado en lo que es la salud. Estos son sueños realizados que Navajete tenía más de 30 años, hoy en día, nuestros profesionales de la salud se van a tomar en cuenta del pueblo de Navajete. Lloven afuera y acampada de la vida, los traigos se olviden, que no se olviden los baños. Felices y orgullosos es recibir nuestro hospital con los equipos más modernos que hemos podido tener en nuestra historia. Algo del cielo a la tierra, eso está hermoso, acondicionado, eso está como una clínica, hay hermanos, un hospital, eso es como una clínica actualmente, todo muy bello, moderno, me encanta ahora esa puerta que tienen, que se abre momentáneamente, toda una modernidad completa ahí. En realidad, el hospital estaba bien feo, tuvieron que hacerlo de nuevo, porque nada de lo que había servido, y a los comunitarios que cuiden el hospital. Adiós, súper contentos, porque eso es para los municipios de Navajete que van a gozarlo. Hola, soy Coco Cabrera, 30 años viviendo en Nueva York, y en esta ciudad, tener un carro es más caro que pagar un taxi. Por eso, mi familia y yo preferimos, a la hora de ir a una cita médica, un aeropuerto u otro lugar, los servicios de First Class. Sus choferes son amables y siempre están a tiempo. Si llama por teléfono o usa su aplicación, dan un servicio rápido y eficaz. Por eso y más, yo recomiendo a todo el mundo First Class 212-304-1111. Nuestros embutidos saben a tradición, saben a compartir. Saben a vivir. Saben a calidad. Saben a salud. A esfuerzo. A buenos recuerdos. Saben a familia. Zipaumid. Sabe a nosotros. A tiempo. Mantenimiento y servicio. Un nuevo concepto de servicio en República Dominicana, basado en el orden, disciplina y puntualidad, ofreciéndote una gran cantidad de servicios, entre ellos, instalación y reparación de aire acondicionado, electricidad, inversores, plomería, pintura, fumigación, instalación de cámaras, instalación de alarmas, instalación de cerraduras inteligentes y muchas áreas más disponibles para ayudarte. Llámanos al 809-792-1489. Estamos en la avenida Rómulo Betancur, número 325, Santo Domingo, Distrito Nacional. A tiempo. Mantenimiento y servicio. Excelente, excelente. Vamos inmediatamente a nuestro comentario de hoy. La encuesta Galo nos dice a nosotros que mientras muchos dirigentes del Partido Revolucionario Moderno y muchos dirigentes de la Fuerza del Pueblo empiezan a celebrar y a ver en el futuro un combate entre Leónel Fernández y el presidente Luis Abinader nosotros no nos llevamos de las emociones. Cuando hacemos un análisis de una proyección como una encuesta nosotros leemos todo y medimos todo. Vamos a ver algunos resultados que dio Galo esta tarde con respecto a a cómo van las cosas. Dice un sondeo de la Galo arroja que el 60% de los dominicanos favorece la gestión de Luis Abinader. Bien. Más bien. Seguimos en detrás de ahí. Más el 47% votaría por Luis Abinader en las elecciones del 2024. Entonces vamos a hacer un análisis de eso. Frío. Ahí nos está diciendo a nosotros que la popularidad la popularidad la imagen de Luis Abinader el pueblo la acepta general políticos y no políticos en un 60%. O sea un 60% la figura de Abinader. Ahora de lo que van a votar el 47% que dice que votaría por el presidente Abinader. Entonces ahí nosotros tenemos que inmediatamente ver verdad que hay que hacer un trabajo no empezar a beber wiki y a pesar que ya se ganaron las elecciones hay que trabajar porque el presidente Abinader lamentablemente le ha le ha tocado gobernar con muchas cosas adversas en su camino en la guerra de Ucrania el el asunto de del COVID señores todos los presidentes que han ido a lesiones después del COVID todo todo han perdido eh ninguno ha repetido lo único que ha repitido fue el tramposo de Daniel Ortega porque no hay nubolesiones el tramposo de Daniel Ortega en Nicaragua pero en los países democráticos todo el que vivió esa crisis que se puso que se ha releguido ya han dado por la cabeza no sé esas son vamos a seguir vamos a seguir viendo algunas de las cosas que nos dice la encuesta Galo a nosotros dice la encuesta Galo eh que Carolina y Raquel Peña ¿verdad? entre favoritos y Abinadel no se reelige ahí está la vicepresidenta y está la hija de Hipólito pero el que está arriba de eso si Abinadel no se reelige que yo lo dudo dicen que votarían por David Collado por Carolina la vicepresidenta y Guido está marcando siete que es mucho porque Guido no tiene presupuesto Guido está trabajando a puro pulmón un 7% de Guido es muy bueno muy bueno está marcando Guido sin presupuesto con presupuesto eso sube a un 20 déjalo ahí déjalo ahí que voy a seguir ahí mismo déjalo ahí por favor entonces dice la encuesta Galo que un 52% votaría por Luis Abinadel si comparamos la otra encuesta de Galo el presidente bajó dos puntos y pico bajó y eso no es bueno bajó sigue adelante pero el presidente bajó seguimos seguimos con lo de Galo seguimos dice la encuesta Galo que el 40% de los consultores de la República dice que abandonaría el país oiga eso es mucha gente oiga le preguntaron a la gente dice Galo usted está dispuesto a a coger la yola 40% y cuidado sin más usted está dispuesto aices del país el 40% es un número significativo dice la encuesta Galo verdad el 54% de lo encuestado por el público mexicano elige cree que el presidente Abinadel debe renunciar dice que el presidente perdón de la cámara de cuenta perdón no 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 el presidente de la cámara de cuenta para mí un 80% presidente de la cámara de cuenta un 54% seguimos seguimos el neto seguimos eh el público americano le dio la aprobación de Abinadel bueno ya se lo vimos elija 48% de consultado ok ahí está ahí está la encuesta eh leonel fernández eh víctor déjamela ahí como lo ha ido lo el fernández eh y le le luis abinadel cincuenta y dos cincuenta y dos punto algo verdad leonel fernández eh tiene un ahí está ahí está ahí está abinadel cincuenta y dos punto nueve leonel treinta y cinco punto tres ahora si lo veo bien el neto gracias y abel veintinueve punto uno que me dice galo con esa encuesta que no se puede ver wiki porque si usted suba el treinta y cinco y el veintinueve de leonel y de abel que son mucho peledeísta da más que el cincuenta y dos que tiene el que tiene el presidente por eso es que hay que hay que tratar de toda manera el presidente luis abinadel debe tratar de que esa alianza de fuerza del pueblo y PLD no se dé por eso en mi análisis de esta encuesta galo que yo creo mucho en la encuesta galo le digo a mi le digo a mi a mis amigos del partido revolucionario moderno que tienen que incrementar el trabajo le digo a mi amigo el presidente luis abinadel de una manera clara de una manera precisa que ese setenta por ciento dice galo que el setenta por ciento de la gente encuestada eso subió dijeron que no se sienten bien con la delincuencia setenta por ciento entonces yo le he sugerido al presidente setenta por ciento y si ustedes lo pueden llamar yo creo que más llame a diez personas suyas desde aquí y pregúntele cómo está la cosa y le va a decir ay esta delincuencia llame diez llame dos de la romana dos de higüey de la capital llame de aquí pregúntele cómo está la cosa ay esta delincuencia aquí se lo van a decir dos cosas van a decir esta delincuencia y este calor porque el calor está duro también yo llame yo llame le van a decir que que no aguanta en el calor y le van a decir que no aguanta la delincuencia yo para mí es un ochenta un ochenta y cinco por ciento entonces recomendaciones al presidente Abinadel yo cogería la próxima semana y yo pongo a mi canciller que me haga un encuentro con la G. Bukele y me llevo al jefe de la policía me llevo al jefe de la fuerza armada me llevo al jefe de la marina me llevo al jefe del DNI me llevo al director de control de droga y me llevo a la procuradora Miriam Germán para ir allí y ver con Nayib que tiene un noventa por ciento de aprobación mientras el presidente tiene un sesenta este mandato tiene un noventa por ciento de aprobación el presidente tiene la aprobación más alta del mundo y todo ha sido porque ha sido efectivo con la con la con el combate delincuencia delincuencia entonces yo llegaría allí entonces pongo el jefe de la armada de salvador habla con con el amigo morfa pongo el jefe de la policía habla con ten yo hablo con Nayib entonces yo me usted se informa pone a Miriam Germán habla con la procuradora del salvador porque entonces se forma un gabinete de seguridad porque ese número ese número yo sé que no está dejando dormir al presidente Abinader ese setenta por ciento que tiró Galo ahí de los dominicanos que está en contra de la delincuencia le ha quitado el sueño al presidente y yo le estoy dando la fórmula al presidente de cómo por lo menos bajar ese setenta por ciento a un cincuenta por ciento o a un cuarenta y cinco o cuarenta por ciento si él le va al pueblo dominicano con esta y le va con ese programa de seguridad que montó la Jim Bukele al salvador se lo muestra al pueblo dominicano y se empieza a ejecutar eso en diciembre estamos hablando que el cuarenta por ciento de los dominicanos va a estar conforme con la delincuencia ahora hay que tener mano dura hay que estar en contra de lo llamado mal derechos humanos que van a decir lo que le da la gana pero usted va a erradicar la delincuencia presidente y la delincuencia olvídese de que de cursito y de cosas la delincuencia nada más se combate la república dominicana con mano dura haciendo cárceles y meterse a los barrios con los fiscales ahí mismo y cantarle a esos tígeres treinta años de cárcel treinta un setenta mírenlo ahí un setenta punto dos mírenlo ahí que esto es Galo que lo dice yo no invento gracias Ernesto que efectivo es Ernesto gracias Ernesto ahí está yo no invento mi número Galo dice un setenta punto dos y un sesenta y dos por ciento de la gente está inconforme con la economía con la comida que está cara esos dos renglones tumban a cualquier presidente en una relación y yo no quiero que usted pierda presidente yo le estoy dando la solución para que usted se reelige el año que viene te haga unas cárcel en cada en cada provincia meta a todos esos tígeres presos recójalos cántele treinta años quítele los celulares a los presos cuando tuvo esa cárcel del salvador oigan bien cuando tuvo la cárcel del salvador que hizo que hizo Nayib Bukele eh a los a los a los 500 metros no entra un celular uno todo el celular se cae 500 metros de la cárcel ya no hay no hay comunicación para nadie solamente los que tienen un código especial la policía con un código especial pero ahí él tiene un satélite que te tumba inmediatamente la comunicación los presos allí no hablan por teléfono no hablan por teléfono porque no tienen internet no tienen comunicación se cae nula 500 metros llevando a la cárcel no hay comunicación entonces no pueden tener los celulares que quieran pero no les funciona por un satélite entonces el salvador que más atrasado que nosotros tiene ese satélite de tumbada llamada en las cárceles y república dominicana están haciendo negocios y matando gente haciendo vainas desde la cárcel presidente entonces haga esa comisión pídale una cita a la G. Bukele porque todos los presidentes ahora muchos han hecho eso y lo que se están eligiendo están vendiendo la propuesta en todos esos países de Sudamérica de que ellos van a actuar la política en contra de la delincuencia de la G. Bukele el modelo Bukele y ese modelo Bukele le gusta a la gente presidente se lo dice Pedro Joaquín Aguiar un hombre bueno un hombre que quiere pero ponme el número de nuevo ese número me ha quitado el sueño ponme el número de la delincuencia ahí 70.2 de los dominicanos para mi 80 dicen que no se sienten bien no hay seguridad ciudadana no se sienten bien con la delincuencia y más y más y 62% dice que la comida está cara que la cosa está difícil la gente no le importa corrupción la gente no le importa turismo la gente no le importa la gente le importa esas dos cosas que dice Galo ahí seguridad y comida vamos a comerciar y vamos con ustedes a ver que ustedes opinan de esta encuesta Galo que me pasé la noche entera analizando y la verdad es que si me preguntan a mí hoy cuál va a ser el próximo presidente de la república en el 20 24 le digo ah no yo no sé no vamos a comerciales hola soy Coco Cabrera 30 años viviendo en Nueva York y en esta ciudad tener un carro es más caro que pagar un taxi por eso mi familia y yo preferimos a la hora de ir a una cita médica un aeropuerto o otro lugar los servicios de First Class sus choferes son amables y siempre están a tiempo si llama por teléfono o usa su aplicación dan un servicio rápido y eficaz por eso y más yo recomiendo a todo el mundo First Class 212-304-11 saludos mi gente soy Idanis Rodríguez comisionado del departamento de transportación de la ciudad de Nueva York les pido a todos los choferes que por favor tomen todas las precauciones necesarias para proteger a los peatones y a aquellas personas que andan en bicicleta las cosas pasan rápido en la calle su velocidad le puede parecer lenta al manejar pero si atropella a alguien es espantosamente rápida conductores estén pendientes de los peatones y ciclistas y al doblar reduzca la velocidad a 5 millas por hora el exceso de velocidad arruina vidas reduzca la velocidad para realizar cualquier trámite en el Consulado General de la República Dominicana en Nueva York ahora tienes que hacer una cita así que estos son los pasos a seguir primero ingresa a nuestra página web consulado rd-ny.net luego pulsa enter segundo haz clic en hacer cita en línea tercero selecciona la sede principal y luego haz clic en next cuarto escoger el servicio que deseas y hacer clic en next quinto escoger la fecha y la hora y pulsar de nuevo next sexto completa el formulario con tu nombre tu número de teléfono y tu email séptimo confirmar que todas las informaciones estén correctas y luego aceptar los términos y condiciones recuerda que si vas a renovar tu pasaporte necesitas cédula de identidad vigente acta de nacimiento emitida del 2012 en adelante y la libreta del pasaporte anterior ya tu cita está programada para tu visita a nuestra sede consulado general de la república dominicana tener tus medicinas gratis en la puerta de tu casa nunca fue tan fácil con paquete paquete es una compañía de delivery que nos especializamos en delivery de farmacia entonces hacemos las contratas tenemos un network de farmacia que pagan por los delivery de sus clientes para tener paquete solo debes llamar al 718-663-2000 y en un 2x3 tendrás tu medicina y hasta tu receta sin moverte de tu hogar y si quieres ganarte un buen dinero adicional con tu vehículo puedes ser repartidor de paquete recoges una sola vez y recoges 3, 4, 6 horas ya tienes su dinero hecho next llama al 718-663-2000 o visítanos en nuestra página web paquetech.nyc esto es ganar, ganar por todos lados paquetech todos los besos son buenos pero el mejor y el que te lleva a todas partes es Kiss Car Service con una amplia flotilla de cómodos vehículos que siempre llegan a tiempo con las tarifas más económicas a la hora de llegar a tu destino ahora con un nuevo local para estar más cerca de ti estamos ubicados aquí en el 2811 de White Prince Road en nuestro nuevo local donde podemos ofrecerle mejor servicio con más comodidad con servicio de transportación médica donde le garantizamos que usted llegue a tiempo a su cita es fácil transportarse con Kiss Car Service estamos cerca de ti donde quiera que esté solamente baja la aplicación de Kiss Car Service y conseguirá tu servicio en unos minutos y recuerda que si quieres hacer dinero fácil hay grandes oportunidades en Kiss Car Service sé parte de nuestra flotilla llámanos al teléfono 718-733-1111 Kiss Car Service en transportación somos la diferencia excelente 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 ponme el número telefónico pero antes de eso miren porque yo digo que no tengo ganador miren lo que dice la gente miren ahí miren ahí por cuál es presidente usted no votaría nunca que en República Dominicana 44.2 dice la gente que no vota por Lionel oiga eso que es la oposición de Luis Abinader y un 29 punto un 28 punto 8 dice que no votaría por Luis Abinader que es mucho también bueno entonces a ver el pobre es que tiene menos tasas de rechazo pero no tiene popularidad buena buena no está fácil la cosa entre buena buena Valentín Reyes buenas noches gracias Valentín por ese trabajo de Víctor que hiciste esta mañana y en tu área y dime de la proyección esta de la encuesta que están bebiendo whisky mucha gente del PRM yo digo que esa encuesta a mí no me da tan favorable que hay que trabajar yo voy a añadir a la estrategia para que los PRM trabajen en esto que yo voy a proponer allá las mujeres son mayoría y son las que manejan el hogar la mujer de la juventud 62% 62% del electorado 62 tenemos que ganarnos las mujeres porque ellas son las que mantienen el hogar por lo menos hacerle un encuesta en cada barrio para que en cada hogar dominicano haya aunque sea una sola comida para así aliviar la excelente porque tú le preguntas a esa mujer como dice usted que es que el marido le deja 100 pesos y cuando va al colmado la pobre no lo puede tirar sale peleando ahí del colmado no es verdad excelente Valentín que llamada Valentín gracias Valentín buena buena presidente bueno dale la comida a la mujer dígale al mundo quién nos habla y de dónde quién me llama soy de Guaganata van y vivo aquí lamentando lamentando las cosas de Víctor sí hombre muy bueno muy bueno ya usted sabe por él dime qué te opina de esta encuesta qué te opina cómo de la encuesta de esta de Galo cómo está la cosa esa encuesta va bien ok en qué sentido va bien para ti esa encuesta usted sabe que es de presidente que tenemos un presidente bueno el único problema son los funcionarios que tiene y ya el PR el PR el PR el PL ya no pueden ganar otra vez ya no pueden hay mucha gente que están bien estúpidos usted le recomienda al presidente escúcheme lo voy a ayudar usted le recomienda al presidente que cambie su gabinete porque ese funcionario la gente no lo quiera qué llamada que ponga gente buena y con mano dura gracias qué pueblo más inteligente adelante peru perito adelante bueno hermano sinceramente ya yo lo había dicho lo había dicho anteriormente que si el señor presidente de la república no le mete mano a esa a esa a esa a esa a esa delincuencia y a esos criminales y esos pelas futani y gato guarsino juguere juguere que no no va a ganar no va a ganar la segunda eso es verdad lo autorista lo ha dicho presidente meta alemano a los gatos guarsino buena buena meta gente presa gracias a Dios que he visto usted está bien si el gabinete quiere ganar de calle nada más tiene que votar al chubac y darle a seis a seis una agrupación para que mujeres trabajen limpiando las orillas la carretera y los ríos darle la comida ganar la comida a los de abajo que ya los de así la tienen demasiado se te agradece a bien te ve bien que color que te queda bien gracias hermano que llamada eso mismo señores pongan la gente a la mujer a barrer que se gane buena buena aló buena noche profeta ese otro politólogo adelante politólogo profeta yo le voy a decir algo abinader está marchando más o menos ahora si él vota ciertos funcionarios que no le están ayudando a él para la reelección está feo para la foto ahora si le voy a decir una cosa si la delincuencia él abajo como lo que está haciendo y tener un un juez y un fiscal ahí mismo y meterle 30 años a esos delincuentes que tienen ficha ahí se resuelve todo buena noche ay oh fresco me lo delincuente 30 años está conmigo presidente esta es la verdad hablada aquí no criticamos aquí le damos soluciones para que usted gane ampliamente vamos a comerciales chau Nuestros embutidos saben a tradición Saben a compartir Saben a calidad Saben a salud A esfuerzo A buenos recuerdos Saben a familia Si va a omit, sabe a nosotros Tener tus medicinas gratis en la puerta de tu casa nunca fue tan fácil con Paquetech Paquetech es una compañía de delivery que nos especializamos en delivery de farmacia Entonces hacemos las contratas, tenemos un network de farmacia Que pagan por los delivery de sus clientes Para tener Paquetech solo debes llamar al 718-663-2000 Y en un 2x3 tendrás tu medicina y hasta tu receta sin moverte de tu hogar Y si quieres ganarte un buen dinero adicional con tu vehículo Puedes ser repartidor de Paquetech Recoges una sola vez y recoges 3, 4, 6 horas Y ya tienes su dinero hecho Next Llama al 718-663-2000 O visítanos en nuestra página web Paquetech.nyc Esto es ganar, ganar por todos lados Paquetech Todos los besos son buenos Pero el mejor y el que te lleva a todas partes Es Kiss Car Service Con una amplia flotilla de cómodos vehículos Que siempre llegan a tiempo Con las tarifas más económicas A la hora de llegar a tu destino Ahora con un nuevo local Para estar más cerca de ti Estamos ubicados aquí en el 2811 de White Plains Row En nuestro nuevo local Donde podemos ofrecerle mejor servicio Con más comodidad Con servicio de transportación médica Donde le garantizamos que usted llegue a tiempo a su cita Es fácil transportarse con Kiss Car Service Estamos cerca de ti Donde quiera que esté Solamente baja la aplicación de Kiss Car Service Y conseguirá tu servicio en unos minutos Y recuerda Que si quieres hacer dinero fácil Hay grandes oportunidades En Kiss Car Service Sé parte de nuestra flotilla Llámanos al teléfono 718-733-1111 Kiss Car Service En transportación Somos la diferencia Gracias a mi pueblo Un público muy inteligente Todas las llamadas Dijeron cosas precisas Para que el presidente Abinadel Aumente a un 70% Su popularidad Y vaya Solo A las próximas elecciones Gracias Ustedes son politólogos Nos vemos mañana ¡Suscríbete al canal!